MÁRTIL DESORDENADO ¡Tú, tí, tú! ¡Tú, tí, tí! Tú deberías hacer... ¡Ram, ram, ram! ¡Ram, ram, ram! Esto sería más divertido con tu grúa de juguete. No sé en dónde está. ¡Matt! ¿Tus amigas están aquí? ¡Genial! ¡Adivina! ¡Buenas noticias! Te dieron permiso. Podrás acompañarnos. ¿Qué? ¿A dónde? Mi papá nos llevará a la playa. ¡Y haremos un día de campo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Me encanta nadar! ¡Mamá! ¿Y mi traje de baño? Pues lo puse en tu cama después de lavarlo, así que está en tu cuarto. En alguna parte. ¡Vamos! ¡Tenemos que buscarlo! ¡Sí! ¡La playa! ¡Sí! ¡Ups! ¡Mira este lugar! ¡Ja, ja, ja! Está todavía más desordenado que el cuarto de Yuri. ¡Mmm! ¡No! ¡El traje de baño no está en la cama! ¡Tiene que estar en alguna parte! ¡Muy bien todos! ¡Vamos a buscar un traje de baño azul! ¿Cómo lo encontraremos aquí? ¡Tal vez esté aquí dentro! ¡Ay! ¡No! Matt, tu cuarto está muy desordenado. ¡No es cierto! Me gusta tener mis cosas en el piso para verlas. Yo pongo mis muñecas en un montón en el piso, mis libros en otro montón y mi ropa en una canasta. Así es más fácil hallar mis cosas. ¡Ah! No podías hallar tus zapatos hoy en la mañana. Porque tú estabas parada sobre ellos, Mesa. ¡Matt! ¡Ya encontré la lúa! ¡Mmm! ¡Esto es muy divertido! No quiero perderme la playa. Tal vez está demasiado desordenado. Si mi cuarto fuera más grande, las cosas estarían esparcidas y lo veríamos. ¡Mmm! Tendría que ser mucho más grande, ¿no? ¡Mucho! ¡Mucho más grande! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Mi cuarto se hizo enorme! Ahora será más fácil hallar tu traje de baño. ¡Qué tontería! No podemos verlo todo desde aquí. ¡Ya sé! Vamos a subir a esa torre. Desde allá arriba veremos todo. ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, genial! ¡Sí! ¡Vamos a intentar desde allá! ¡Está cerrado! Tal vez nos falte una llave morada para abrir la puerta. ¡Genial! Yo tengo una llave morada. Eh... en algún lado. ¡Oh, no! Nunca encontraremos la llave en este desorden. Será mejor hallarla para ir a la playa. Buscar la llave para ir a la playa. Buscar la llave para ir a la playa. Buscar la llave para ir a la playa. ¡Llavecita morada! ¡Llavecita morada! ¡Llavecita morada! ¡Bongo! ¿Qué estás haciendo? No es momento de jugar con la grúa. ¡Ups! ¡Perdón! ¡Oigan! ¡Bongo encontró la llave! ¡Hurra! ¡Bongo! ¡Muy bien, Mongo! ¡Vámonos! ¡Calma! ¡Por favor! ¡No fue nada! ¡Yo solo! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no la necesitamos! ¡Uno nunca sabe! Aquí no hay trajes de baño. No hay nada. Todo está vacío. Eso es porque todo lo de allá afuera debería estar aquí adentro. Allá está la cima. ¡Guau! Está muy alto. Está muy alto. ¿Cómo llegaremos allá? ¡Por aquí! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Oh no! ¡Nunca podremos llegar a la playa! ¡Claro que sí! Sí, miren, es como un juego. Si colocamos las figuras correctas, apuesto que la puerta se abrirá. Bien, Ness y yo buscaremos los círculos. Matt y Bongo buscarán los cuadrados. ¿Por qué mejor no buscamos todos todo? Porque mi mamá dice que si todo el mundo sabe qué debe hacer, es más rápido. Lo hacemos así al limpiar del desorden de sus tres hermanos. Son mucho, mucho, muy desordenados. Pues yo creo que podríamos hacerlo de ese modo. Bien, Yuri, Goliat y tú buscarán los triángulos. ¡Ah, qué bien! A mí me gustan los triángulos. ¿Pero cómo eran los triángulos, Yuri? Tienen tres lados, ¿recuerdas? ¡Ah, sí! Ven, círculo, círculo. Ven, círculo, círculo. Goliat ya encontró un triángulo. ¡Claro que sí! ¡Guabrado! ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Dónde aquí? ¡Aquí, aquí! Vamos a tardarnos todo el día. Sí. Y si no los hallamos, no voy a poder ir a la playa. Los hallaremos. No te preocupes. ¿Por qué no podemos ir a la playa sin ti y sin Bongo? Sí. Mi papá compró unas cubetas para jugar en la playa. ¡Por aquí! ¡Hay muchos, muchos! Creo que debemos subirlos cargando. ¡Claro que no! Yo tengo una mejor idea. ¡Fuera abajo! ¡Listo! ¡Puedes arrojarlos! ¡Arrójalos! ¡Allá van! ¡Los cuadrados para Bongo! ¡Lily y Neza con los círculos! ¡Yuri, golead los triángulos! ¡Listo! ¡Ya tenemos las figuras! ¡Cuadrado! ¡Otro cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Más cuadrados! Círculo, 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 círculo y otro círculo. ¡Yo tengo triángulos! Un triángulo, dos triángulos, tres triángulos. ¡Listo! Ahora trata de abrir la puerta, Matt. ¡Inténtalo! ¡Lo logré bien! ¡Sí! ¡Bien hecho, todo el mundo! ¡Miren! ¡Cayeron en la caja de juguetes! Es en donde se supone que van... ¡Ah! ¡Yo no sabía eso! ¡Ja! ¡Ya entendí! Ropa limpia allá adentro y ropa sucia allá adentro. Matt, hay otra puerta. Ahora tenemos que ir a recoger tu ropa. Bien. ¿Lily y Neza levantarán calcetines y calzoncillos y Yuri? ¿Sí? ¡Eso nunca! Ni calzoncillos ni calcetines. Serán solamente camisetas. ¡Espera! Matt y yo recogeremos la ropa. ¿Ah, sí? Neza, saca la cabeza por la ventana. ¡Vamos! Ahora, ¿qué va a hacer? No lo sé. Pero es más divertido que recoger nuestro cuarto. ¡Sí! ¡Sí! Es decir... ¡Eso es todo! ¡Ya terminamos! ¡Uy, tan pronto! ¡Muy bien! ¡Abrámosla! ¡Sí! ¡Ay, qué hogareño se ve todo guardado en un cajón. Creo que es en donde debe estar, ¿no? ¡Vamos! ¡Ya quiero hallar el traje de baño! ¡Llegamos! ¡Necesitamos la llave morada! ¡Llave morada! ¡Llave morada! ¡Llave morada! ¡Oh, oh! ¡La dejé tirada! ¿Qué? ¡Yo no sabía que guardar las cosas era buena idea! Ahora nunca vamos a ir a nadar. ¡Tarán! ¡Oh, qué bien! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Se los dije! ¡Desde aquí podemos ver todo! ¡Vamos a buscar algo azul! ¡Azul! ¡Azul! Traje de baño. ¿En dónde estás? ¿Alguien ve algo? Yo no. ¡No puedo hallarlo! ¡Sinco buscando! ¡Nada azul! ¡Nada azul! ¡Nada azul! ¡Azul! 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 ¡Ya lo encontré! ¿En dónde? ¡Allá arriba! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Por fin iremos a la playa! Matt, no olvides que también necesitas tu gorra. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Matt! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!